Los integrantes de la Asociación de Ciudades Capitales de México declaramos nuestro compromiso por lo siguiente. Primero, promover un Estado de Derecho de acuerdo a los estándares internacionales en el ámbito nacional e internacional, mediante la transparencia, apertura, rendición de cuentas, gobierno abierto, combate a la corrupción, acceso a la justicia e instituciones efectivas e incluyentes. Segundo, promover el acceso público a la información y datos abiertos vigentes sobre actividades gubernamentales. Apoyamos el desarrollo de la Carta Internacional de Datos Abiertos y pretendemos explorar su implementación en nuestros municipios. Tercero, asegurar el adecuado tratamiento de los datos personales en posesión de nuestros gobiernos y cumplir con las disposiciones de protección de datos personales emitidas por el INAI y los órganos garantes locales. Cuarto, fortalecer la normativa en materia de responsabilidades administrativas a efecto de sancionar e inhibir la violencia de género contra las mujeres. Quinto, implementar la participación ciudadana en el desarrollo de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible incluyendo la toma de decisiones, formulación de políticas y procesos de seguimiento y evaluación. Sexto, capacitar constantemente a los servidores públicos en materia de transparencia y combate a la corrupción. Séptimo, sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de conducirse en un esquema de valores y principios éticos que guíen su labor. Octavo, facilitar la participación ciudadana mediante la implementación de mecanismos de participación que favorezcan la apertura gubernamental, la rendición de cuentas, la eficiencia en el servicio público y el ejercicio de las personas a participar en la toma de todas las decisiones de los gobiernos locales en el país. Noveno, adoptar los principios de gobierno abierto que promueve el Sistema Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, INAI. Gracias. Gracias. Gracias.